Lo suyo es trinar y viajar con plata de los colombianos. María Fernanda Cabal critica nuevo viaje internacional de Gustavo Petro. Este miércoles 15 de noviembre se conoció que el presidente Gustavo Petro emprenderá un nuevo viaje internacional. A través de un decreto anunció que irá a San Francisco, California, para participar en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica hacia Pacífico APEC. Luego, el 17 de noviembre, sostendrá reuniones bilaterales en el marco de la cumbre y ese mismo día viajará a Caracas, Venezuela, para un encuentro con su homólogo Nicolás Maduro. De esa forma, el regreso a Colombia será el próximo 19 de noviembre. La senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático criticó duramente la visita del jefe de Estado colombiano a Maduro, quien lidera un régimen autoritario en Venezuela. En el mismo trino, la parlamentaria de oposición sacó a reducir los constantes viajes de Petro, los cuales calificó como un paseo. Hoy sale Petro para San Francisco, Estados Unidos. El 17 de noviembre viajará a Caracas para reunirse con el violador de derechos humanos y dictador Maduro. Lo suyo es trinar y pasear con la plata de los ciudadanos, dijo Cabal en su cuenta de equis. La senadora resaltó que se trata del viaje 28 del mandatario desde que llegó al poder, hace un poco más de 14 meses. Es el segundo a Estados Unidos en un mes. ¿Cuándo estará en Colombia para gobernar este desastre que está dejando con cada decisión del activista tuitero?